En el recinto del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional del Estado, rindió su quinto informe de gobierno, acompañado de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien asistió en representación del presidente de la República, Ernesto Gilelourdi, presidente de la Junta del Gobierno del Congreso, diputados federales y locales, así como funcionarios del gobierno estatal y federal. En dicho informe, Francisco Olvera destacó los logros alcanzados durante este año en los sectores de educación, justicia, salud, economía y asistencia social a sectores vulnerables. Asimismo, el mandatario informó sobre los costos y los alcances que han tenido dichas acciones, además de hacer hincapié en obras de infraestructura como la construcción de la ciudad del conocimiento, la remodelación y construcción de clínicas y hospitales, así como la puesta en marcha del sistema de transporte TUSOBUS, entre otros. Finalmente, Francisco Olvera agradeció al gobierno federal por el apoyo para que los recursos se destinen en obras y acciones a favor de los hidalguenses.